... Hoy en día el abogado corporativo, sobre todo el interno de una compañía Noel que asesora externamente a una compañía, se le requieren distintas habilidades que quizá no se le exigían al abogado tradicional. Fundamentalmente estamos hablando de dos grupos de habilidades. Por un lado, habilidades soft relacionadas con la comunicación fundamentalmente, con el persuadir, con el grado de influencia que puede ganar un abogado dentro de una estructura, dentro de una organización. Entonces, desde ese punto de vista, SAAD todas esas cuestiones las tiene muy presentes porque se sabe que a veces no solamente hay que saber, sino saber cómo influir o cómo convencer desde ese punto de vista. Con lo cual, ese es un foco que tiene el abogado que se forma en SAAD y que está en línea con lo que el mercado requiere hoy de un abogado. Por otro lado, se suele notar o es notable la gran cantidad de conocimientos técnicos extra jurídicos que se le pide al abogado corporativo de hoy. Desde ese punto de vista, manejar cuestiones relacionadas con análisis de estados contables, finanzas, estrategia empresaria, etc., ayudan y potencian mucho la formación de ese abogado de hoy. Desde SAAD también, ese es nuestro segundo foco, habilidades soft, majestas, en las cuales las sumamos a las tradicionalmente jurídicas para tratar de acompañar al abogado y darle una mejor preparación para enfrentarse al mundo de hoy. No solamente al mundo de hoy, sino a lo que se viene y al mundo que enfrentaría el profesional del derecho, interactuando fundamentalmente dentro de una compañía. Por supuesto, todas estas habilidades van a servir también a abogados que se desempeñan en otros ámbitos, pero creemos que el diferencial vendría por ese lado. Desde ese punto de vista, la trayectoria de SAAD ayuda también bastante a darle ese perfil a ese abogado. Por acá han pasado premios Nobel de Economía, entregando los títulos a fin de año. El primer MBA de Argentina se dictó en el año 78 hasta acá y se dicta ininterrumpidamente. La maestría en Derecho Empresario tiene 20 años y se dicta también de manera continua. Con lo cual, esa tradición coopera y ayuda para generar el contexto en el cual el abogado que cursa un posgrado en SAAD, fundamentalmente su maestría en Derecho Empresario, que es donde estos elementos están más presentes, pueda obtener ese diferencial y sacar esa ventaja comparativa al mercado frente a otros profesionales que carezcan de estos conocimientos y estas habilidades.